Militarres sonidos con bala, vamos a ver esta noche La cumbia, échale sabor, por favor La chicozita pa' bailar, chicozita pa' gustar Esta noche, para el mil amores de la clave, vamos a ver Cerro de corazón, cerro de corazón Verá, te ves baila, goza Para toda la dinastía lusa, bajo rojo, 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 seca, corazón contudo Es el siempre marihua, es el segundo Aquí está miña, sangre y el conejo Al repito y el pingüino, este el barrio más claro Dos blancas, dos sonidos de grado Esta noche, tres sonidos de grado Carcan y sesión de arroz Aquí le escuchan Cada noche de los ricos Y este salón, desde el gato de chum Adelante, el poncho de río Teneron y el cangurito Conseñan su gordo El ramoño es bonito ¡Hallo, palo, palo! Este es el sonido que se nació en ocho de grado Este es el sonido que se nació en ocho de grado Y este hermano Salmón de García Y este es el que se nació en ocho de grado ¡Hallo, palo! ¡Hallo, palo! ¡Hallo, palo! ¡Hallo, palo! ¡Hallo, palo! ¡Hallo, palo! ¿Por qué no te traje una manta? ¿Por qué no la pude hacer? ¡Hallo, palo, palo, palo! ¡Hallo, palo! ¡Hallo, palo, palo! ¡Hallo, palo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!